Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Vamos a recibir a la licenciada Virginia Gawel. ¡Buen día, Virginia! ¡Buen día, Rosita! ¡Buen día a todos los que escuchan la columna! ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Me alegro. Atenta al tema de hoy. Siempre es hermoso escuchar la inquietud de alguien, pero la pregunta, que enseguida van a escuchar nuestros escuchantes, redundando, me hace acordar, me hizo acordar Facundo Cabral. Ajá. ¿Quieres decir el título? Sí, bueno, el título es ¿Cómo hago para cambiar? Después hay un desarrollo que hace Luisa Fernanda de Cajica, Colombia. Me hizo acordar a Facundo Cabral, que contaba, el querido cantante, poeta, profeta, no se sabe que era Facundo, pero cuando él era pequeñito, fue a seguir a la ciudad de La Plata yendo solito los nueve años desde Ushuaia, porque su familia era muy pobre, y corrió detrás del auto en donde iban aquel, entonces Evita, y dijo las palabras mágicas. Señora, ¿Hay trabajo? No pidió limosna, no pidió, no sé, subsidios de ningún tipo, hay trabajo. Entonces, ¿Cómo hago para cambiar? Es una pregunta maravillosa, porque está partiendo, primero está diciendo, lo voy a referir a mí, estoy dispuesta a trabajar, no quiero que me regalen, ni con el hongo de no sé dónde, ni con la pastilla de no sé qué. ¿Hay trabajo que yo pueda hacer? Es una pregunta tan digna la que hizo aquel niño, que consiguió para su mamá el puesto de portera en una escuela, y pudieron venir sus hermanos, y pudieron comer, y pudieron vivir, gracias a ese pequeñito, ¿no?, que hizo la pregunta. Qué maravilla, eso, eso, Rosita. Qué maravilla, en este caso Luisa tiene tan solo 34 años, y lo digo porque en la actualidad es como que eso de la adolescencia se ha estirado un poco, ¿no? Es muy joven ella, Luisa de Colombia. Sí. Arma muy bien su inquietud, dice, Virginia, hacés una referencia frecuente a la expresión, hacer de esto mi práctica. Hoy día tengo identificados varios rasgos en los que deseo trabajar. ¿Hay alguna metodología que pudieras esbozar para tus escuchantes que nos ayude a encaminar por buen sendero el trabajo en la elección de conducta? ¿O la modificación de rasgos personales? Qué preciosa, Luisa, tu pregunta. Hay trabajo para hacer con esto que soy. No era que los demás tienen la culpa. Es como, el paso que dio Luisa sería el que le faltaría dar a un fósforo, que acusa a la cajita porque lo raspan y se enciende. Pareciera ser que los hechos nos provocan rasgos, o sea, que activan los rasgos, pero los rasgos son nuestros. Y los rasgos, por supuesto, son todo lo que somos, o casi todo. Es decir, que la vida nos raspa, sí, pero si uno raspara un palillo simplemente contra la cajita, no se encendería. O sea, que se enciende porque el fósforo, como sustancia que es fácil de producir fuego, está en ese palito, en la cabeza de ese palito. De modo tal que el fósforo podría decir, ¿cómo hago para no encenderme cuando la vida me raspa? Me sale este rasgo, me pongo extremadamente fogoso, me irrito, me pongo compulsivo para ayudar, me siento víctima del universo, me pongo dramático. Es decir que cada uno de nosotros tiene un conjunto de rasgos que hacen a lo que somos, a lo que más o menos somos. Más o menos es que, es como un caleidoscopio, ¿no? Que va girando y de pronto sale este rasgo, de pronto sale este otro. Pero uno puede, este trabajo Luisa ya lo hizo, identificó ciertos rasgos que le complican la vida. Te diría que eso, identificar qué rasgos míos me complican la vida. Hasta podría ser, no sé en el caso de Luisa, pero en el caso de cualquier persona, que un rasgo muy loable nos complique la vida. Suponete una propensión a salir corriendo para ayudar. Esa persona es solidaria, es altruista, es compasiva. Sin embargo, tal vez no tendría que meterse en ciertos asuntos. Tal vez tendría que dejar de ayudar a cierta persona. Tal vez tendría que, en algún momento, ayudar diciéndose a cabo. Entonces, en vez de decir, uy, pobrecito, y sale corriendo. Entonces, esa pregunta se responde de muchas maneras, pero claro, todas derivan en hacer el ejercicio. Sería algo así como si alguien dijera, ¿cómo se hace para bajar la grasa abdominal? Me salió pancita, no la puedo bajar, hago dieta, pero la grasa sale de todas partes menos de mi panza. Bueno, uno podría explicar, no sería en mi caso que pudiese explicarlo, ciertos ejercicios de gimnasia que pudiesen entrenar para que la pancita baje. Pero explicado el asunto, va a tener que hacer los ejercicios. O sea que, puedo, sí, por supuesto, describirlo. Y a lo mejor Luisa y nuestros escuchantes en general pueden tomar esas indicaciones y después llevarlas a la práctica. Y acá tengo que hacer un asterisco, Rosita. Sí. Como no estuve en casa por un congreso, Tashi y Jude, que son mis perros de este momento para quienes escuchen la columna, están sueltos y van a escuchar ruido a perro. Bien. Esto significa que han entrado ustedes a casa y que estamos en casa conversando con Rosita. Así que pido disculpas y les pido que integren, porque están jugando por allí y si cierro la puerta van a empezar a raspar la puerta. Así que hoy es así, es bien doméstico. Es como, es de la mejor manera posible. Bueno, ellos quieren participar también. Totalmente, quieren dar su opinión. Y uno también los hace trabajar a ellos. Claro que si uno entrena a su perrito, ¿para qué no haga pisar dentro del living, por ejemplo? O sea que ellos también tienen que trabajar. Muy bien. Rosita, ¿querés largar algo como comentario tuyo antes de empezar con...? Por lo que surge de la pregunta en sí, por favor. Dijiste algo muy importante. A veces un buen rasgo de una persona, por ejemplo ser solidario, en realidad lo que hace es quizás malograr la vida de otra persona sin darse cuenta. Entonces, la otra persona, en lugar de tomarlo, lo rechaza, ¿no es cierto? No quiero que me ayudes, no quiero ayuda, no quiero hacerlo solo o sola. Sí, sí. O sea, también hay que ser valiente y auténtico en esas cuestiones de poder, digamos, de ese desarrollo personal para lo cual, bueno, vos nos brindás herramientas de manera constante. Yo digo, ¿cómo uno puede hacer para no caer en la comodidad de que siempre haya una persona que te esté tendiendo una mano, cuando en realidad no te está tendiendo una mano, te está haciendo mal? En ese caso, o en todos los casos, el fósforo debiera, en otros países se llama la cerilla, ¿no? La cerilla, el fósforo, debiera sospechar, supongamos que una cerilla pudiese encenderse muchas veces, ¿no? Debería preguntarse ¿Qué hay en mí que produce eso en los demás? Luisa, me gustaría decirte que a mí me sirve muchísimo y al decir esto, recuerdo a mi terapeuta que cuando yo la pregunto ¿Qué puedo hacer con esto? Ella me responde, mira, a mí me sirve muchísimo hacer tal cosa. Entonces, veo a alguien que está haciendo prácticas, que está haciendo algo para cambiar eso. Lo principal sería ¿Qué hay en mí que provoque esa conducta en tanta gente que me rodea? O sea, ¿por qué la gente se retira? ¿Por qué la gente vienen todos corriendo a ver si necesito algo? ¿Por qué la gente no confía en mí? Si hay una tarea para darla, se la dan a otra persona. ¿Qué hago yo para producir esto? ¿Qué hay en mí que genere esto? Y la verdad, Luisa, yo esta pregunta la hago con frecuencia a personas cuyo criterio me sirva, respete. Y muchos de ellos son personas que me conocen de muchos años. Entonces, en algún momento, por ejemplo, a lo mejor todavía sucede, yo procuro ser cercana, amable, es mi manera en que me siento más cómoda. Pero sé, supe, hace muchos años, que hay algo en mí que intimida a las personas o algunas personas, aún en el momento en que sea amable, porque puedo intimidar perfectamente los escuchantes, lo saben, y vos también, si es necesario. pero aún cuando no sea necesario, algo en mí produce eso. Entonces, cuando quise ver ese rasgo, consulté a personas que me conocen mucho, me han dicho que yo produzco intimidación, aún cuando esté en modo amable, digamos. ¿Qué te parece que hay ya en mí que pueda producir eso? Entonces, en nuestro entorno hay gente que sabe, que sabe de nosotros. Y preguntarle es parte de algo que nos puede resultar muy útil. Y si ustedes están haciendo terapia, Luisa o cualquier otra persona, y en la terapia básicamente uno habla y el terapeuta dice ajá, por ejemplo, o nos da una interpretación, preguntarle a nuestro terapeuta ¿cómo me ves en este rasgo? ¿Qué ves en mí que produzca esto? Hay veces en que el terapeuta necesita que el paciente tenga una actitud activa y pregunte lo mismo que está haciendo Luisa. ¿Qué puedo hacer con este rasgo en lo cotidiano? Ya sé que viene de que mi papá no me tenía upa y que mi mamá, etc. Pero ahora, adelante, ¿hay algo que vos sepas que yo pueda hacer en mi vida de pareja, en mi vida inclusive como hija adulta? ¿Qué podría yo hacer? Es una gran pregunta. Entonces, si tienen un terapeuta, jueguense a preguntarle y también preguntar a quienes nos conocen ese rasgo que me complica la vida, ¿cómo ves que funcione? Y bueno, ahí hay que aguantarse la respuesta con estoicismo. Así que, a no defenderse de la respuesta, a tomarla aunque no nos guste y luego ver cómo la elaboramos, qué hacemos con eso que nos ha planteado el otro. Rosita, ¿querés decir algo aquí en este punto? Sí, no sé si vos querés que vayamos a un cortecito para ir pensándolo, porque hay algo que a mí, si hay algo que a mí siempre me ha preocupado y entiendo que, bueno, no todas las personas tienen los mismos tiempos como para ir, digamos, limando ciertos aspectos de su propia personalidad. A mí siempre me preocupó el tema de ser amable, de ser gentil. ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo que uno tiene que poner en práctica para lograr ser gentil y amable pero de un modo adecuado? Como vos lo dijiste recién, vos dijiste yo soy gentil y soy amable y a lo mejor estoy equivocada, no con todos puedo ser de la misma forma. Sí, sí, antes de pasar a la pausa, después voy a desarrollar ese punto y habría que ver cuáles son los rasgos de Luisa, pero me gustaría decir que tomando la pregunta en sí también me recordó Rosita y después vamos a eso la primera vez que yo vi en un libro yo tenía 19 años la palabra trabajo sobre sí en ese libro la palabra trabajo estaba con mayúscula en la inicial trabajo sobre sí y recuerdo que al papá del compañero que tenía yo en ese momento que era un hombre muy dedicado a sí mismo en el mejor sentido y el libro era de él yo le pregunté qué significaba y fue ese momento recuerdo dónde estaba parada el libro en mi mano y mi impacto era un impacto que iba a durar toda la vida tan es así que tantos años después viene a mí a través de la pregunta de Luisa sí hay un trabajo para ser y para hacer para ser de determinada manera y para hacer o no hacer y fundamentalmente comprender que tal vez todos vinimos a trabajar y esto significará no dar por sentado y yo soy así qué querés y con la genética que traje uff o sea que yo soy cabrona o yo soy la verdad que yo soy muy lenta en mis procesos o yo soy desordenada qué querés salvo a mi mamá y a mi abuela materna todos todas las mujeres han sido desvoladas desordenadas no 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 bueno uno puede ser el primero en ser diferente o sea eso es el trabajo sobre sí asumir que no es si soy así que voy a ser como dice el tango claro bueno vamos a la pausa sí sí cómo no cómo no ahí vamos entonces te dejo ahí en stand by volvemos al aire y retomamos contacto con la licenciada Virginia Gawel atendiendo esta inquietud de Luisa de Cajicá Colombia Luisa que tiene 34 años y que quiere saber cómo hacer cómo trabajar para cambiar algún rasgo personal Virginia en principio voy a incluir esta pregunta sobre la gentileza en la posibilidad de abarcar con esto que voy a describir y que es mi práctica cotidiana desde hace tantos años cualquier rasgo tal vez alguna vez lo mencionamos los griegos que tenían tanto conocimiento conocimiento del mundo interno entre otros conocimientos también de comología y demás tenían en sus templos distintas expresiones que eran recordatorios para que quien por allí pasase no se olvidara de cosas que son vitales para poder ir evolucionando en el templo de Delfos estaba escrito algo que creo que ninguno ignora que es conocete a ti mismo es decir que eso que hoy nos suenan palabras familiares estaba allí pero había muchas otras frases otras frases una de mis preferidas tiene tres palabras nada más y me parece que sería el antídoto de cualquier veneno que ejerzamos sea el exceso de gentileza la irritabilidad la hiperactividad lo que fuese las tres palabras en nuestro idioma serían nada en exceso nada en exceso cualquier rasgo que fuera el que a Luisa le duele o le trae problemas en su vida implica que hay un exceso de algo y en todo lugar que haya un exceso del otro lado hay una falta por ejemplo el exceso de amabilidad produce como falta la situación de que esa persona por ejemplo sea excesivamente usada porque no sabe decir que no por ejemplo sea excesivamente responsabilizada de ciertas cosas o sea que ocupate vos Rosita y Rosita a lo mejor no puede decir que no o Virginia no puede decir que no el exceso de amabilidad puede dejar muy vulnerable a la persona yo me acordé ahora cuando en la pausa uno de los excesos de amabilidad míos que descubrí un día muy claramente fue subirme a un taxi y ser empezar a ejercer el modo amable porque lo que tenía era miedo en aquel momento había habido varias noticias de taxistas que habían abusado de sus pasajeras o que habían asaltado o que habían tomado caminos extraños y después cometían cualquier delito entonces yo no tenía otra posibilidad más que moverme en taxi por distintas razones y yo tenía miedo y mi miedo me hacía preguntarle a la persona si estaba cansada si tenía hijos qué música le gusta etcétera 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 en vez de quedarme haciendo mis cosas estudiar mirar en silencio lo que fuere entonces ese exceso de amabilidad ¿cuál era la falta? y la falta es el sentir que cualquier cosa que pase yo puedo defenderme mi fortaleza mi parte aguerrida que en aquel momento yo no tenía ningún contacto con mi parte aguerrida mi posibilidad de decir que no o cuidado o lo que fuere defender a Virginia todos nosotros tenemos que tener un perro feroz adentro que es amable habitualmente pero si hace falta morder al que nos ataque por ejemplo ¿no? entonces un aspecto sería para Luisa considerar cuál es la falta que está detrás de ese rasgo que le trae problemas porque en el ejercicio de eso que falta vamos a encontrar el balance del rasgo que nos trae trabajo y vamos a encontrar también el antídoto si en el caso de Luisa o cualquier otro de nuestros escuchantes lo que estuviese activo fuera la irritabilidad que puede ejercerse de distintos modos puede ser ante otras personas puede ser ante la vida misma ante los objetos que los desgraciados como hemos hablado no se abren las tapas de las cosas se pierden entonces la persona se pone loca hay veces en que lo único que podemos hacer es descargar las frustraciones del día porque el salero se salió y arruinó la cena el más mentado se podría sentir irritado con eso pero otras veces lo que necesitamos es aprender alguna práctica que puede ser por ejemplo retirarse de la escena donde está sucediendo esto cerrar los ojos y conectarnos con la respiración para que no se nos vaya mucha energía vital en eso que no es importante entonces la persona ante una propensión a reaccionar como el fósforo encendiéndose de manera irritada va a practicar por ejemplo respirar profundo relajar los hombros relajar los brazos la mandíbula que es un lugar donde se concentra mucho el enojo porque instintivamente morderíamos entonces relajar la mandíbula y en ese acto uno se da tiempo como para no reaccionar de esa manera la otra vez hablábamos dejar un espacio entre lo que nos provoca y nuestra respuesta entonces ahí puede ensayar lo faltante en la psicología del budismo se habla mucho de esto y el antídoto por ejemplo para la irritación es el desarrollo de la paciencia el enojo la frustración el desarrollo de la paciencia y como ejercito la paciencia la irritación primero es corporal entonces Luisa cualquiera sea el rasgo la emoción que ese rasgo lleva me familiarizo con el rasgo como soy yo cuando estoy excesivamente amable como soy yo cuando me pongo intimidante como soy yo cuando me siento víctima del universo o sea pobre yo pobre yo que hago todo lo mejor posible y el universo me compensa de esta manera a vos te parece trabajé toda la mañana para servir una comida rica y se me destapa el salero y se me cae toda la sal arriba de la comida pobre yo bueno pobre yo o pobrecita de mí puede tener ese nombre detectar el rasgo y ponerle un nombre ya permite que cuando el rasgo aparezca Luisa vos lo conozcas o sea una cosa es decir ese vecino pelirrojo alto que suele usar una gorrita es mejor si sabes que ese vecino se llama Carlitos pasó Carlitos entonces uno aprende el nombre de los vecinos y es más fácil comunicarse con el resto de los vecinos le pasa algo a Carlitos que hace mucho que no lo veo bueno ponerle al rasgo un nombre entonces ahí sale pobrero ahí sale la intimidante puede ser el mismo rasgo en sí o en algunas líneas de trabajo sobre sí se suele poner se suele invitar a ponerle el nombre de un personaje de ficción o un personaje histórico yo tengo una Juana de Arco adentro entonces bueno mi Juana de Arco toma la espada y ahí va a hacer justicia y a salvar a Francia entonces cuidado con la Juana de Arco cuando el rasgo aparece hay manifestaciones físicas Luisa en psicología se nos explica una palabra que es pródromo por ejemplo el pródromo la antesala lo que avisa que va a haber por ejemplo una persona con epilepsia que va a haber un ataque de epilepsia hay ciertas sensaciones entonces la persona puede pedir ayuda la persona puede sentarse o acostarse en el piso empieza a reconocer también se le llama el aura el aura lo que antecede en este caso al síntoma y es algo físico tan es así Rosita que hay perros entrenados para detectar que está por haber un ataque de epilepsia entonces nosotros necesitamos reconocer ese rasgo como alguien que se entrenase yo me acuerdo cuando mi mamá cuando nosotros éramos pequeñitos mi mamá tuvo una enfermedad muy grave y la curó un señor que ayudaba con hierbas entre otras cosas y con mi hermanito salíamos a buscar malva al campo aprendimos a reconocer esa hierba y mamá tenía que hervir eso y hacer ciertos procedimientos con esa hierba bueno no podíamos confundir la malva con la ortiga porque nuestra mamá se hubiera enfermado peor a lo mejor entonces entre los dos íbamos encontrando la malva reconocer nuestro rasgo nos permite ponerle un nombre como la malva y distinguirlo entre cualquier otro movimiento interno entonces voy a trabajar mi Juana de Arco voy a trabajar mi pobre de mí ¿qué voz tiene? ¿qué voz tiene? porque el pobre de mí por tomar un rasgo tiene una voz lastimosa Rosita no sabes otra vez otra vez Rosita hay un tono de voz del pobre de mí y ahora que lo estoy diciendo qué gracioso me incliné hacia adelante como alguien vencido los hombros es muy gracioso esto es un stand-up los hombros están hacia adelante y el cuello y como ese personaje de la salla Soledad Solari vio como soy entonces claro porque yo soy así soy buena pero me va tan mal entonces distinguir ¿por qué soy intimidante? ¿por qué el jefe es intimidante? si es amable si soy amable a ver te dejé pasar primero te pregunté si querías un café eso también tiene un tono de voz y este tono de voz con el que yo estoy hablando y este ritmo puede intimidar fácilmente qué gracioso ahora me erguí te saqué pecho para hacer eso sin darme cuenta hay una postura corporal así que todos los que estén interesados en esto anoten qué postura corporal tiene esa parte de mí y acá estoy diciendo algo esencial no soy yo es una parte de mí esa parte de mí da lástima un sí Tashi esa fue la voz de Tashi quiere dar lástima los perros por ejemplo sabes que es muy gracioso este dato los perros se estudió desde la etología que es el estudio de comportamiento animal se encontró que la cara de pobre de mí que ponen los perros que hace inevitable que les demos un pedacito de lo que comemos solo está en los perros civilizados por nosotros los humanos o sea el perro cimarron el perro salvaje no tiene en su repertorio de caras esa cara esto significa como digo yo que nos están patipulando en vez de manipular claro pobre de mí vos estás comiendo eso tan rico y yo hace tanto que no pruebo algo tan rico y tengo hambre es muy difícil ser un perrito como yo y uno siente lástima y le da bueno eso es el pobre de mí del perrito entonces uno estudia su rasgo Rosita como imagínate que la revista National Geographic que me gusta tanto las fotos que tiene le encargar a un gran fotógrafo fotografiar retratar las nutrias y estudiar el comportamiento de las nutrias porque si no no las va a poder fotografiar entonces hagamos de cuenta que mi rasgo es una nutria es un animalito que tengo que estudiar cómo se comporta sino cómo voy a saber cuándo fotografiarlo entonces cómo se comporta tu rasgo Luisa ese que te trae problemas ante qué situaciones sale la nutria por ejemplo rara vez sale sola salen juntas suelen andar en el agua pero si hay sol y buen día uno las puede encontrar en tierra jugando como un perrito con una pelota no salen de noche comen tal cosa entonces bueno el fotógrafo va a saber dónde posicionarse para hacer las tomas porque si no sabe todo esto va a estar perdiendo tiempo entonces el trabajo sobre sí implica estudiar a fondo ese rasgo y esto ya está implicando Rosita hacerme cargo de que ese rasgo es mío el fósforo soy yo y lo que enciende ese rasgo es esa caja hay gente que puede encender un cerillo contra la pared bueno tengo que estudiar cómo hacer para que el fósforo si me trae problemas no se encienda Rosita hable mucho de corrido ¿me ayudás? Virginia pensaba lo siguiente por ahí por ahí uno cree que siendo así todo le va bien ¿para qué cambiar entonces? ¿no es cierto? ¿y qué pensamos? de nosotros frente a los demás por ejemplo con nuestra actitud podemos a lo mejor hacerle daño al otro ¿nunca lo pensamos a eso? o sea si bien uno debe ser auténtico quizás haya rasgos de su propia personalidad que para no dañar al otro deba cambiar ¿por qué no lo podemos reconocer? es muy importante esto que decís y fíjate vos el rasgo podría ser cualquiera por ejemplo pedir disculpas es algo que hay personas que no saben hacerlo no nunca piden disculpas las disculpas se piden con la palabra no alcanza con hacer de cuenta que nada pasó y no sé te traigo un regalo pedir disculpas lo siento te lastimé estoy trabajando sobre ese rasgo mío pero hay personas cuyo exceso es pedir disculpas me acuerdo de una querida amiga Mirta Sidra artista plástica que ya no está aquí ella decía respecto de ese rasgo le había llamado con este nombre tengo permiso para contarlo perdonen las disculpas porque se encontró diciendo eso perdonen las disculpas porque se la pasaba diciendo disculpame que perdón ella sentía que si estaba en una habitación y había dos personas más estaba respirando demasiado oxígeno para tres entonces eso ¿no? entonces ver ese rasgo implica empezar a trabajarlo y ver que ese exceso necesita que cambiemos hasta poder integrar el rasgo no ejercido y acá invito los que tengan ganas hemos hecho columnas sobre la sombra el rasgo no ejercido que es el que compensaría el exceso está en nuestra sombra ¿qué significa eso? que no es consciente y no podemos disponer de él hasta que trabajemos sobre nosotros y digamos así yo puedo soy capaz de pedir disculpas soy capaz de ser amable soy capaz también de poner un límite puedo ser feroz puedo ser muchas cosas o sea Luisa trabajar sobre sí implica algo tan bello como es habilitar cosas que yo antes pensé que eran malas en mí entonces alguien no sé tiene allí su sensualidad algo tan hermoso de disfrutar de vivir de compartir entonces hay un exceso de pacatería hay un exceso de ropas color gris y andar escondido y camuflado en el mundo para que nadie la vea esa mujer por ejemplo y bueno quizás el terapeuta le ayude a recobrar su sensualidad y a ver que eso no es algo malo per se es algo para traer a la vida y enriquecer la vida de manera tal que la persona que trabaja como Luisa lo pide y ojalá que algo de esto porque es mucho más pueda reapropiarse de algo que le pertenece y con eso volverse más completa enriquecer la vida Rosita por último las tradiciones que toma la psicología transpersonal traen un bagaje enorme de prácticas para trabajar con los sueños para trabajar con el enojo para trabajar con la tristeza o sea que el punto central es darse cuenta de que uno debe puede trabajar sobre sí y que está llamado a cambiar está llamado uno a cambiar evolucionar es cambiar y se empieza por la pregunta que hizo Luisa Rosita ¿redondeamos? si si fuéramos yo llegué a esta conclusión si fuéramos tan equilibrados no precisaríamos trabajar nunca es más algunos dicen uy al fin dejé de trabajar en realidad uno jamás deja de trabajar porque sigue trabajando si quiere sobre sí mismo para poder vivir en armonía exactamente es así lo suelo ejemplificar como si cuando uno va al supermercado y bueno van pasando por la línea de la caja primero los productos de limpieza después los otros productos comestibles y la fruta es decir que ese rasgo que hemos trabajado y que ya hemos superado bastante a veces se vuelve a encender listo con esto ya está ahora viene el siguiente y esto lejos de hacer la vida una desgracia la vuelve mucho más interesante Virginia llegó el momento de la despedida pero no sin antes recordarles un abrazo a Luisa y a cada uno que escuche esta columna nuestros escuchantes a vos un abrazo porque bueno pensaba estar allí presencialmente pero no fue posible y un abrazo a mi hermano Mario Luis Gawel que hace la edición de sonido gracias a todos los que hacen posible que estemos aquí y les invitamos Rosita y yo me hago portavoz a donde sea que escuchen esta columna sea en Instagram sea en Youtube dejen comentarios porque se va armando una comunidad de trabajo pueden poner allí cuál es el rasgo que están trabajando cuál es el rasgo que ya han podido superar perfecto perfecto gracias Virginia yo me encargo del resto quedate tranquila a vos un abrazo muy grande hasta la próxima que tengas una buena jornada igualmente gracias Virginia Gawel entonces con nosotros licenciada en psicología directora del centro transpersonal de Buenos Aires haciendo como es habitual su columna semanal lo importante es que las personas que quieran dejar alguna inquietud se comuniquen al más 54 9 23 23 52 64 97 por hoy entonces y gracias a Luisa de Cajicá Colombia hoy hemos dado fundamento a esta columna que se dio en llamar Mapas para la vida y que por hoy llega a su final a la vida y que el avivio